¿Sabías que antes de la compra por parte de Microsoft habían ido a Meta de Facebook para su compra? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más y aquí a Mr. Ray Team, donde vosotros sois el team. Yo soy Mr. Ray, el tío que no ha comprado Activision esta vez, ¿no? En este universo y en este punto temporal en el que estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la noticia de moda. ¿Y qué noticia es esa? La adquisición de Activision por parte de Xbox Studios y en qué implica y desde cuándo implica todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a dar la intro y vamos a continuar porque creo que es una información muy interesante también para los usuarios de PlayStation en qué nos puede llegar a afectar todo esto. Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues aquí que he organizado un poco mi área de trabajo, de grabación, aunque sigo teniendo un pequeño taladro. Y bueno, ¿en qué nos va a terminar de afectar esto a los usuarios de PlayStation frente a los de Xbox? Bueno, pues que Xbox Game Pass tendrá los Call of Duty seguramente día uno en Game Pass. Es decir, no habrá que hacer un gasto más allá que el que pagas por el Game Pass. Eso es una muy buena noticia para los usuarios de Xbox. Y bueno, si sigue manteniendo, digamos, su multiplataforma, pues en PlayStation habrá que pagar el precio que ponga Xbox. Que actualmente estaba ya los Call of Duty por los 80 ñapos, creo recordar, ¿vale? Entonces no sé si bajarán otra vez a 70, lo bajarán a 60, mantendrá los 80. Veremos seguir la política de Xbox respecto a los precios de los videojuegos. Aunque sea en consolas de la competencia. Bien, ¿y qué más va a afectar? Bueno, pues que la ex mascota de PlayStation 1, Crash Bandicoot, dejará de ser la mascota de PlayStation 1 y será la mascota de Xbox. Tampoco lo sabemos, sinceramente, porque no sé si seguirá siendo Masterchef, Gears o lo que tengan de mascota allí. PlayStation, pues perderá seguramente bastantes ventas y bastantes usuarios y sobre todo bastantes compras de micropagos y demás, ¿no? Porque al final sabemos que Call of Duty era una de las sagas más vendidas dentro de PlayStation. Para ser exactos, el término pipero se forja de gente que solo juega a COD y a FIFA. ¿En qué afecta a PlayStation? También hay que tener en cuenta que desde 2013, más o menos, PlayStation ha sido la que ha mantenido los contratos de exclusividad tanto de anuncio como de eventos y demás con Activision para Call of Duty. Es decir, PlayStation dejará de tener contenido exclusivo de dicha franquicia de Call of Duty. Y también, ¿vale? Para más INRI, también dejará de financiar los anuncios, dejará de financiar lo que es el marketing, dejará de financiar los torneos que corrían a cargo de Sony y dejará de financiar muchísimas más cosas. Por lo cual, Sony también dejará de gastar X dinero que antes iba a Activision. Es una buena noticia porque es menos gastos. Desde Sony ya no tendrá que mantener, digamos, un respeto a Activision en el lanzamiento de los juegos a partir del cuarto trimestre del año. Es decir, octubre, noviembre y diciembre, PlayStation no lanzaba juegos que pudiesen competir con Call of Duty, con FIFA y con otros juegos por el estilo que siempre venían muy bien para las arcas. Porque al final y al cabo, lo que era Call of Duty era poner prácticamente la mano y los ingresos. No había un riesgo, exceptuando los contratos de exclusividad temporal de algunas características, mapas y demás. Así como el tema de pagar el tema del competitivo, ¿no? Entonces, todo eso desaparece. Por lo cual, también uno de los motivos por el cual habían cerrado Killzone había sido un acuerdo de no, digamos, competitividad con Call of Duty desde PlayStation. Eso es muy importante porque eso significa que hay motivos para que Killzone vuelva a aparecer y para que Killzone, la saga de PlayStation exclusiva, pueda competir con Call of Duty de nuevo dentro de lo que es el mercado. Recordemos que en Xbox 360, dichos contratos de exclusividad, de competitividad y de anuncio, así como de contenido temporal y exclusivo, era con Xbox. ¿De acuerdo? Entonces, sí que PlayStation mantenía ahí la saga de Killzone viva e intentando competir, digamos, con los first person shooter que había en ese momento. Hay que recordar que Call of Duty también es un fuerte competidor frente a Battlefield, la saga Battlefield, que hay que decirlo todo, que lleva unos años flojeando bastante, ¿no? El último juego, Battlefield 2042, ha sido también muy flojo y lleno de bugs y, digamos, que no han sabido tratar bien a la comunidad de Battlefield. Ahora, Xbox vuelve a ser, bueno, vuelve, al adquirir Activision, Call of Duty siempre ha sido competidor de Battlefield. ¿Qué pasa? Ahora es Xbox quien es competidor de Battlefield y, por ende, es competidor de EA, es decir, de Electronic Arts. ¿En qué se puede traducir todo esto? En que quizás Electronic Arts no esté muy contenta, ¿no? Con esa competición con Xbox. ¿En qué se verá? ¿En qué se traducirá? Desde aquí yo no os lo puedo decir. Puede ser que pase lo que es la exclusividad de anuncio, así como el contenido temporal exclusivo, pase a ser de PlayStation en vez de Xbox. Esto es una teoría, no puedo decir en qué se va a traducir, pero sí que podemos decir que, en este caso, en los First Person Shooter, Call of Duty y Battlefield no es que vayan de la mano, sino que son, compiten entre ellos, ¿no? Y Activision competía, digamos, como marca también, ¿no? Con Electronic Arts. Quizás Electronic Arts sea comprada por Xbox, ¿de acuerdo? Por los estudios de Xbox y termine perteneciendo también a Xbox, que puede ser. Entonces se llevarían, pues, NBA, se llevarían el FIFA, si se sigue llamando así, se llevarían también Battlefield y se llevarían otros grandes títulos, como ha pasado al llevarse Activision. Que se llevan, bueno, pues, Call of Duty, se llevan Blizzard, con el WoW, con Starcraft, con Diablo, con Hearthstone y con muchísimas IPs que son muy interesantes y que son muy potentes. El movimiento de Xbox ha sido impresionante, muy importante. Lo que es a nivel de consola, sobre todo, afecta con el tema de Call of Duty. Recordemos que Activision había dado en su día carpetazo a una nueva entrega de Crash Bandicoot, ¿vale? Spiro, como marca, estaba muerto. Y lo que sí que podemos decir es que nos encontramos con un Sekiro que pueda llegar a Game Pass, no voy a decir día uno, porque ya salió hace tiempo, pero sí que llegarás a Game Pass, ya que Activision tiene la exclusividad de distribución de dicho juego, ¿vale? La IP, como tal, la propiedad intelectual, no es de Activision, es de From Software, por lo cual, en caso de que haya un Sekiro 2, seguramente que Activision no lo distribuya, sino será otra publisher que a saber quién es. No sé qué va a pasar con el tema de los doblajes, ¿vale? Porque recordemos que todos los Call of Duty han venido doblados al castellano. Y según las políticas de Microsoft, hay que tener en cuenta que estos doblajes no los dan, ¿no? O sea, los dan en las franquicias más importantes. Entonces, no sé si estos doblajes que antes teníamos dentro sobre Call of Duty se van a seguir manteniendo una vez que la marca acceda a Xbox. O, por el contrario, quizás empiecen a doblar todo, que es lo que esperemos, ¿no? Esperemos que empiecen a doblar todo el contenido que sea, bueno, propenso a ser doblado, coño. Y desde aquí no puedo contaros más. ¿Qué le pido a Sony? Bueno, pues a Sony que continúe con su hoja de ruta. No puedo pedir que compre un publisher, también grande, porque al final no es el mercado que se forma cada uno, ¿no? Uno y otro, tienen distinta filosofía. Una cosa es comprar un estudio en el cual, bueno, pues lo que es el impacto es mínimo. O sea, ya podemos ver, Bluepoint hacía juegos para Play, Firestone hacía juegos para PlayStation, Housemarque hacía juegos para PlayStation, Insomniac, el 90% de juegos que ha hecho ha sido para PlayStation. El problema es que también es cierto, ¿vale? Sobre todo con el tema de las bajadas de acciones, que los accionistas han perdido la confianza de que Sony pueda mantenerse en el mundo de los videojuegos, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué implica? Eso implica que están obligando a que Sony haga un movimiento similar. Eso es decir, comprar una gran publisher. Pero, lógicamente, ya que se critica, los que criticáis que compren publisher, deberíais de criticar también a PlayStation si compran publisher. A los que nos da igual, nos da igual. Y, eh... Pero puede ser un tema peligroso. Me lo explico. Ahora, cada vez quedan menos publisher. Una vez que se ha adquirido Zenimax, una vez que se ha adquirido Activision por parte de Xbox, quedan cada vez menos publisher para el resto de marcas. Entonces, ¿quién es el competidor ahora mismo de EA respecto a Battlefield? Xbox. ¿Quién es el competidor de Tencent realmente? Xbox. ¿De Amazon? Luna. Xbox. ¿De Google Stadia? Xbox. No hay otra. Y así es el mundo en el que nos vivimos. ¿Que quieres jugar a juegos de Zenimax? Xbox. ¿Que quieres jugar a Call of Duty y demás? Xbox. ¿Por qué? Básicamente porque se está repitiendo, digamos, los pasos que hubo con Zenimax, ¿no? Phil Spencer actualmente no puede decir que los juegos de Activision van a ser exclusivos de la plataforma Xbox. ¿Por qué? Porque si no, la comisión de competencia se lo tiran para atrás. Pasa lo mismo con Zenimax, ¿no? ¿Qué pasó con Zenimax, básicamente? ¿Qué sucede? Que tienen que decir, no, miraremos caso por caso, o no sacaremos las sagas míticas de sus plataformas, etcétera, etcétera. La realidad, una vez que has adquirido, es que haces lo que te venga en gana. ¿De acuerdo? ¿Call of Duty será exclusivo? Ser exclusivo. ¿Diablo 5 o Diablo 4, dependiendo de cuando salga, será exclusivo? Será exclusivo. ¿Hay que asumirlo? Hay que asumirlo. Y punto. ¿Que esto beneficia a los jugadores de Xbox? Mucho. Les beneficia mucho. La diferencia, que Halo ahora no va a ser competidor de Call of Duty, ni Call of Duty va a ser competidor de Halo. Entonces, ¿cómo se va a resentir eso en la calidad del título? Veremos. Veremos lo que nos depara el futuro. Veremos si Call of Duty vuelve a retomar unos estados mucho mejores que Vanguard, o si se va a ir resintiendo la falta de competencia. Halo, lo mismo. Veremos si la falta de competencia hace que se resienta la marca, o que directamente mejore mucho. Desde aquí, yo no os lo puedo decir. Pero bueno, es una de las tantas posibilidades como pueda haber. ¿De acuerdo? Que mejore o que empeore. Esto va al 50%. Sí y no. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado. Y nos vemos en un siguiente vídeo, en otro momento. ¡Hasta luego! Quizás el día de mañana Electronic Arts también sea comprada por Xbox Studios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!